Debe haber algún lugar del mundo Donde las dejen volar Debe haber algún lugar del mundo Donde un sueño sea realidad Donde el sol pueda salir seguro Sin temor a encontrar muros Que no lo dejen brillar Debe haber algún lugar del mundo Donde un vivo y un difunto Puedan conversar en paz Sin temor a las explicaciones Que hablan de otras dimensiones Que nunca supe encontrar Debe haber algún lugar del mundo Donde todo sea libertad Donde un día bajen del madero A Jesús el Nazareno Y no sale de la paz Debe haber algún lugar del mundo Donde puedan los injustos Olvidar a Satanás Donde se pueda sembrar Debe haber algún lugar del mundo Debe haber algún lugar del mundo Donde la manzana crezca buena Y no pague ya esa pena Y no pague esa pena del pecado original Debe haber algún lugar del mundo Debe haber algún lugar del mundo Donde pueda abrazar Que se me quedó dormido Donde una mañana Tiempo atrás Debe haber algún lugar del mundo